En el programa de prekínder de Denton ISD, los estudiantes están inmersos en un entorno seguro, favorable, rico en alfabetización, que está orientado hacia su total desarrollo y crecimiento académico. Los maestros guían y apoyan a los niños en la creación y construcción de experiencias de aprendizaje significativas. Su hijo aprenderá las habilidades que lo guíen al éxito en la escuela primaria y más allá. Inscriba a su hijo en el prekínder de Denton ISD y ayúdelo a prosperar a los cinco.